Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a instalar la siguiente plantilla. Esta plantilla se llama White Dashboard. Vamos a hacer un recorrido, por supuesto, que es Responsive, como las que venimos mostrando en el canal. Miren acá el menú. Y bueno, tiene las características de todos los paneles del estilo Dashboard, como los que venimos mostrando últimamente al instalar algunos proyectos para Laravel. Entonces, ¡comenzamos! Muy bien, vamos a la carpeta donde tenemos nuestros proyectos. En mi caso, Disco Local C, WAMP64, www. En la barra de direcciones, tipeamos cmd, se abre una consola de comandos y vamos a crear un proyecto con Laravel. Laravel espacio new y le vamos a poner dash. Vamos a poner Lara y un bajo dash y un bajo white. Presionamos Enter y esperamos a que termine la creación del proyecto. Terminó la creación del proyecto y vamos a acceder a él con Visual Studio Code. Para ello, tipeamos code, espacio y el nombre del proyecto. Presionamos Enter y se abre nuestro proyecto ya con Visual Studio Code. Vamos a cerrar esta ventana. Abrimos una nueva terminal. Ya vamos a ejecutar algunos comandos. Voy a ampliar todo esto. Vamos a nuestro archivo .nv para configurar todo lo referente a la base de datos. Acá tenemos los parámetros de conexión. Y siempre dejo el mismo nombre de la base de datos que el nombre del proyecto. En mi caso, en ambientes locales, utilizo root y password. No pongo nada. Entonces, copiamos este nombre. Vamos a nuestro entorno de bases de datos. Vamos a crear una nueva. Y tenemos una base de datos que no tiene ninguna tabla. Volvemos al proyecto. Vamos a correr las migraciones. Tipeamos PHP Artisan Migrate. Se han ejecutado las migraciones. Actualizamos nuestra base de datos. Y acá tenemos las clásicas migraciones. Muy bien. Toda la instalación va a ser vía Composer. Es decir, no vamos a tener que descargar ninguna plantilla ni nada. Comenzamos. Vamos a tipear. Limpiamos la consola. Vamos a tipear Composer. Require Laravel barra UI. Limpiamos la consola. Y ahora viene PHP Artisan UI View Espacio menos menos Out. Presionamos Enter. Finalmente, corremos estos comandos que nos dice acá. Lo copiamos. npm install y npm run dev. Bueno, acá nos dice que instalemos estas dependencias. Las voy a copiar. Y las corremos. Perfecto. Ahora vamos a instalar la plantilla propiamente dicha. Composer, require, larabel, guión medio, frontend, guión medio, presets, barra y el nombre de la plantilla. White Dashboard. Ahora nos queda PHP Artisan UI Espacio White. De esta manera se han instalado los archivos necesarios y también las vistas de autenticación personalizada. También agregará la ruta de autenticación en nuestro archivo roads.web.php. Lo podemos corroborar. Vamos a la carpetita roads.web.php. Y tenemos acá las rutas de autenticación. Porque a medida que vamos navegando tenemos estas rutas de iconos, mapas, notificaciones. Lo que vimos en la presentación. Acá esto se repite. Puede pasar. Dice la documentación. Lo vamos quitando. Bueno, estas son las rutas que ya nos da por defecto. Si alguna vez se repite, directamente la quitan. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar composer dump guión medio autoload. En el caso que les dé un error, siempre con composer tienen que tipear composer update. De esa manera. Si no les da un error, bueno, no hacen nada. Finalmente vamos a correr los seed. php artisan migrate espacio menos menos seed. De esta manera hemos terminado. Vamos a ver si ya está todo ok. php artisan serve. Presionamos alt click aquí. Nos muestra la primer página de bienvenida. Vamos a registrar un usuario. Voy a emplear un poco. Vamos a poner analopez. Mail a lopez. Arroba gmail.com Password del 1 al 8. Repetimos. Acá nos pide que aceptemos esto. Perfecto. Hemos ingresado. En otras plantillas no me pedía que acepte esos términos y condiciones. Como siempre les digo, esta es una versión free. Y acá pueden actualizar la versión pro. En el caso que quieran hacerlo, quieran tener toda esta plantilla. Para los que recién se enganchan al canal, les muestro un poquito. Miren acá. Hemos empezado con este tema de las plantillas. Bueno, mucho antes. Para los que no entienden nada de Laravel y quieren empezar, está el curso Laravel 8 desde cero. En esta lista de reproducción. Luego, en los videos, fuimos instalando distintas plantillas. Como ser Material Dashboard. Hicimos un CRUD utilizando esta plantilla. Con Material Dashboard. Luego vimos una que se llama Argon Dashboard. Y finalmente Black Dashboard. Así que vamos a ir mostrando distintas plantillas. Para que haya una variedad a la hora de trabajar. Hacemos un recorrido. Cómo maneja las notificaciones. Las tablas acá. Todo listo para hacer los CRUD. Perfil de usuario. Lo podemos ver acá. Vamos a poner la vista responsive. Y miren cómo se ve desde un móvil. Vamos a ver ahora esta parte. Y miren. Acá, para el tema de los gráficos, utilizo una librería que se llama Chart.js. Muy bien gente. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en próximos cursos y videos. Muchas gracias. Chau. Chau.